El mejor sistema de entrenamiento de hipertrofia. El fallo volitivo sería el punto en el que ya no puedes completar una repetición sin sacrificar lo que sería la forma, ¿vale? En cierto modo, lo que ocurre en un músculo se queda en un músculo, en lo que a hipertrofia se refiere. Pero yo creo que es importante centrarse en la tensión mecánica, ya que con el paso de los años se ha visto que este es el mecanismo más importante para que se den estas adaptaciones. Bienvenidos un día más al episodio número 22 de Radio Audiofit. En este episodio os presento una mesa redonda que tuve el placer de tener con tres de los mayores especialistas en el área de la hipertrofia. Y sin más, empezamos con la mesa redonda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Audiofit. Hoy tengo el enorme placer de conversar, no sé si de conversar o de escuchar, porque poco tengo yo que aportar en esta mesa redonda, a tres de los mayores especialistas que hay en el área del fitness, concretamente en el área de la hipertrofia. Por un lado, Joseca, apasionado del mundo del deporte, deportista de alto rendimiento y un amante de todo lo que tenga que ver con el área del fitness. Carlos Mejías, como le he comentado antes, fuera de cámara, con Carlos Mejías es una de las personas que me encanta escuchar, pero lo tengo que hacer siempre con mi boli favorito, con este boli rosa, como mi gorra, porque la información que transmite está bombardeando todo el rato y me da la sensación que si no me siento y tomo apuntes me voy a perder mucho. Entonces, ese es el motivo de que muchas veces procrastine aquello que quiero escuchar de Carlos Mejías porque tengo que esperar a estar sentado en un sitio para escucharle y coger apuntes. Y por último, en ECOBAZ he tenido el enorme placer y él la enorme desgracia de padecerme como profesor y como le he comentado antes de fuera de cámara, es el principal responsable de mi incursión en los vídeos online y un poco en la educación online y he dicho, no sé si he dicho el principal culpable, pero lo digo en el buen sentido de la palabra porque gracias a él y desde aquí delante de todas las personas que estén en ECO viendo este vídeo o escuchando el podcast, te quiero agradecer que después de una clase que tuve en la que estabas tú de alumno y yo de profesor en un máster que realizaste, te acercaste a mí y me dijiste, qué interesante esto que cuentas, Chus, ¿no? Y bueno, algunas otras personas también me lo han dicho, ¿no? Pero bueno, viniendo de ti me llamó mucho la atención y dije, tengo que volver a hablar con Eneco a qué se refería, sé que él estaba metido en todo este tema y entonces es gracias a ti donde me aventuré a probar un poquito las redes sociales y la educación online. Y por lo tanto, Joseca, Carlos Mejías y Enecogaz, desde aquí mi más sincero agradecimiento por robaros estas horas en este día tan caluroso porque estamos esparcidos por diferentes partes y en todos los sitios hace calor, creo que alguno de nosotros tiene los pies metidos en un balde de agua y por lo tanto mi más sincero agradecimiento por compartir este rato con todos nosotros. Vamos a empezar directamente al grano, tenemos que exprimir cada minuto, sería un error si no lo hiciéramos y desperdiciáramos este tiempo ahora que estamos con vosotros y queremos empezar directamente con el tema de la hipertrofia. Quiero que sea una charla distendida y quiero ver si nos pudierais dar desde un punto de vista práctico y por qué menciono lo de un punto de vista práctico, porque sé, conozco de primera mano que sois personas muy versadas en este tema y que seríais capaces de hablar de tecnicismos durante toda esta conversación y no nos enteraríamos, no porque lo explicarais mal o porque esos tecnicismos fuéramos erróneos, sino porque tal vez nuestro nivel, no, seguro que nuestro nivel no va a llegar a ese nivel, ¿no? Entonces queremos tener una conversación, o me gustaría tener una conversación más informal, más práctica, pensada desde un punto de vista de esa persona que quiere ir al gimnasio y que quiere hipertrofiar. Y me gustaría que tratáramos, si os parece bien, cuáles son los mecanismos responsables de la hipertrofia, cuáles son esas variables, el volumen, la frecuencia, la intensidad, la intensidad, cómo tenemos que programar, cómo tenemos que ejecutar los movimientos. Me gustaría que nos centráramos un poquito en esto y vamos a empezar, si os parece bien, por Reneco, que es con el que ahora tengo más confianza, es probable que al final de la conversación, ¿no? Pero, Reneco, no sé si nos podrías dar un punto de vista general de cómo podemos manejar los temas del volumen, la frecuencia y la intensidad. Y Carlos Mejías y Joseca, en cualquier momento también, yo no tengo que dar aquí paso a nadie, paso a nadie, no tengo que dar paso a nadie, podéis intervenir, podéis cortar, podéis decir que desde vuestro punto de vista lo que dice Reneco es una auténtica tontería, es un sinsentido y que lo enfocaríais de otra forma, ¿vale? Pero por empezar, como una persona, Reneco, no sé qué nos puedes contar respecto. Antes de seguir con la entrevista, te quiero recordar que hemos puesto a tu disposición tres clases gratuitas impartidas por tres de los grandes, por David Marchante, por Reneco Vaz y por Ismael Galancho, que puedes acceder a ellas cliqueando aquí arriba o te dejo también el link en la descripción. Además, si me mandas un mensaje a través de Instagram a la siguiente dirección, arroba chus.cámara, te invitaré a una sesión de formación que voy a impartir sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y a continuación, seguimos con la entrevista. Vale, antes de nada, muchas gracias, Chus. La verdad es que es un placer estar aquí con todos vosotros. Creo que entre los cuatro podemos arrojar algo de luz a todo esto relacionado con la hipertrofia y espero que las personas que nos estén escuchando cuando termine este episodio de podcast se vayan a casa sabiendo qué es lo que tienen que hacer para ganar masa muscular, que es lo importante. Entonces, para empezar con tu primera pregunta, creo que voy a hacer un pequeño resumen de cuáles son los mecanismos o cuál es el mecanismo principal a nivel fisiológico para que haya estas adaptaciones y después cómo podemos manejar estas variables. Si os parece bien, haré una pequeña descripción de cada una de las variables y luego ya daré paso a alguno de los de Carlos o de José para que vayamos conversando y que no sea esto un monólogo. Entonces, bueno, para empezar, lo primero de todo es definir lo que es la hipertrofia muscular, pero bueno, aquí si nosotros nos estamos dirigiendo a un público que lo que quiere es verse más grande delante del espejo o bueno, aumentar ese tamaño, el volumen de la masa muscular, cuando hablamos de hipertrofia muscular o cuando hablamos del entrenamiento para la hipertrofia muscular, estamos hablando del entrenamiento para conseguir estos objetivos, para que aumente el volumen del tamaño muscular. Muchas veces en los estudios podemos ver que se miden, por ejemplo, el área de sección transversal fibrilar, pero claro, eso no tiene por qué traducirse en un aumento de la sección transversal fibrilar en aumento del volumen muscular como tal. De hecho, a largo plazo supuestamente debería de, pero no siempre es. Entonces, bueno, nos vamos a centrar en este aumento del volumen muscular y verse más grandes, ¿no? Entonces, el principal mecanismo, o bueno, tradicionalmente se han descrito tres, que es el estrés metabólico, la tensión mecánica y el daño muscular, pero yo creo que es importante centrarse en la tensión mecánica ya que con el paso de los años se ha visto que este es el mecanismo más importante para que se den estas adaptaciones. Lo que buscamos con el entrenamiento es aumentar la síntesis proteica muscular, que al final del día el balance sea positivo entre síntesis y degradación, entonces que haya más proteínas de las que se quitan, y esto, entre otros mecanismos, se consigue con el aumento de la tensión mecánica. Y cuando hablamos del aumento de la tensión mecánica, nos estamos refiriendo a la fuerza que ejerce cada una de las fibras. O sea, no nos estamos refiriendo a meter carga sin más, meter discos en la barra y ya está, y cuantos más discos mayor tensión mecánica, sino en la fuerza que ejerce cada una de las fibras. Y lo que tenemos que conseguir es que esta fuerza que se ejerce, nosotros tenemos que conseguir ejercer la máxima fuerza posible en toda de las fibras, que un reclutamiento de todas estas unidades motoras que están inervadas por, que inervan a todas estas fibras, ¿no? Las motoneuronas están inervadas por diferentes fibras, entonces que se recluten todas estas fibras musculares, que se ejerza mucha fuerza en estas fibras musculares, y esto, mediante un proceso que se llama mecanotransducción, lo que va a hacer es que estos eventos mecánicos, esta fuerza que está generando, se traduzca en unos eventos moleculares que dan lugar a un aumento de la tensión prótica muscular. Esto sería como un resumen de todo esto. Tradicionalmente se ha pensado que la respuesta aguda hormonal y todo, digamos que la respuesta sistémica es lo que llevaba a un aumento de la tensión prótica muscular, lo que llevaba a un aumento de la hipertrofia, finalmente. Pero lo que vemos es que los procesos de hipertrofia son intrínsecos. Entonces volvemos otra vez a este punto de que este aumento de la tensión mecánica, esta fuerza que ejerce cada una de las fibras a nivel local, en el bíceps, mis fibras están ejerciendo fuerza, es lo que me interesa para que me crezca el bíceps y no la respuesta aguda hormonal que se genera cuando hago una sentadilla. Eso no va a hacer que me crezca el bíceps, sino yo cuando contraigo el bíceps, cuando llevo una serie al fallo muscular o muy cerca del fallo muscular, esa tensión que se ha generado es lo que va a dar lugar a estas respuestas fisiológicas que finalmente llevará a un aumento de la masa muscular. Entonces, este sería como el mecanismo principal. Luego, también tenemos estos mecanismos, el propio estrés metabólico que se genera en una sesión de entrenamiento, durante una serie, durante varias series. Se ha hipotetizado que puede ser otro mecanismo, pero lo que sabemos hasta ahora es que el propio estrés metabólico lo que nos puede ayudar es a este aumento del reclutamiento de las unidades motoras, que es lo que decíamos que nos interesaba para generar esta alta tensión mecánica. Entonces, digamos que es como un mecanismo secundario que ayuda a este mecanismo principal. Luego, también puede que sea un mecanismo indirecto, ya que los propios metabolitos y diferentes receptores pueden llevarnos a un aumento de ciertas vías de señalización anabólicas, pero esto está todavía entre interrogantes. Y luego, el daño muscular que siempre se ha achacado a que tenemos que machacar un músculo para que haya crecimiento, parece ser la consecuencia de generar estas altas tensiones. Sobre todo, cuando realizamos o cuando la tensión pasiva es muy alta, se ha visto que también el daño muscular que se genera en consecuencia es alto también. Entonces, digamos que es como una consecuencia del mecanismo anterior que hemos dicho que es el mecanismo principal, aunque indirectamente también puede llegar a tener cierta relación con la propia hipertrofia, pero no de una forma tan directa como la tensión mecánica. Entonces, creo que con esto he intentado resumir un poco los mecanismos y no sé si mis compañeros quieren aportar algo. Sí, de hecho, por ejemplo, el tema del daño muscular fue Schoenfeld en 2010, el que comenzó a hipotetizar sobre estos tres mecanismos. Y bueno, fue recientemente cuando se estableció que realmente más daño muscular no significa mayor ganancia muscular. Es cierto que un mayor daño muscular a corto plazo se ve asociado, bueno, a corto plazo sí, con una mayor síntesis proteica. Sin embargo, esta síntesis proteica extra que se obtiene de este gran daño muscular no va más que enfocado a la reparación de las diferentes estructuras que se ven dañadas en la propia fibra, fruto de esta tensión del entrenamiento. Pero esta síntesis proteica muscular extra que se obtiene no va destinada a añadir nuevas proteínas a la miofibrilla existente, sino que va única y exclusivamente destinada a la reparación de estas estructuras. Aparte, incluso se ha visto que hasta que no se, digamos, tiene cierto efecto del entrenamiento hasta que no se obtiene cierta adaptación que proteja contra dicho daño muscular, incluso se ha hipotetizado de que las ganancias de masa muscular no van a aparecer o que no se darán de forma significativa. Y que una vez que estás adaptado a estos ejercicios y se reduce este daño muscular, es cuando realmente comienzan a aparecer estas adicciones de proteína a lo que sería al propio músculo, es decir, la ganancia de masa muscular. Yo creo que esto que ha comentado Carlos es muy importante y de hecho se ve, sobre todo en personas desentrenadas, que empiezan a hacer, bueno, entrenamiento de fuerza, que se ve como la síntesis proteica se dispara, pero bueno, al fin y al cabo lo que tenemos que tener en cuenta es, como decía Neco, los dos elementos de la ecuación, síntesis y degradación. De nada nos sirve que la síntesis proteica se dispare si al mismo tiempo se dispara la degradación, que es lo que ocurriría en estos casos. Al final, el resultado total es a lo que verdaderamente nos tenemos que fijar. Y yo realmente no tengo nada más que añadir, ya que mis compañeros lo han cubierto perfectamente. Simplemente recalcaría algo que creo que es fundamental, que a veces se pasa por alto, que ha dicho Neco, que es que en cierto modo lo que ocurre en un músculo se queda en un músculo, en lo que a hipertrofia se refiere. Lo digo porque tradicionalmente se ha considerado como que ciertos movimientos sirven para construir masa muscular en todo el cuerpo y demás, y sí que es cierto que en cierto modo lo hacen por la cantidad de musculatura involucrada en ellos, pero no hay que perder de vista que lo hacen simplemente por la tensión generada en esa musculatura en concreto. Por ejemplo, en una sentadilla, tal y como comentaba Neco en su ejemplo, no estamos estimulando el bíceps más que la poca tensión que podamos generar para sujetar la barra y demás. Lo digo porque antiguamente se decía siempre lo mismo, si quieres que tus brazos crezcan, haz más sentadillas. No es del todo, prácticamente casi nada cierto. Y luego, por último, yo también recalcaría la importancia que tiene la tensión mecánica y como esos otros dos factores, al fin y al cabo, lo que pueden hacer es o bien potenciarla, como en el caso del estrés metabólico, o bien ser una consecuencia de ese estímulo que hemos aplicado, que sería el daño muscular. Y aparte añadiría algo que yo creo que es fundamental, que es el principio de la sobrecarga progresiva. Lo dejo en el aire, si queréis vosotros os paso la pelota para que andéis un poquito más en ello y si queréis explicarlo, que sea grande raro. Desarrollalo un poco y vamos. Sí, bueno, pues básicamente la sobrecarga progresiva, al fin de cuentas, es un principio por el cual nosotros lo que hacemos es aumentar paulatinamente, a lo largo del tiempo, el estímulo que estamos generando en la musculatura objetivo, en la que queremos hipertrofiar para que esos mecanismos que comentaba antes en ECO, pues vayan teniendo lugar. Al fin y al cabo, lo que nosotros buscamos son una serie de adaptaciones y para lograr esas adaptaciones tenemos que superar ese umbral. Lo que ocurre es que una vez que hemos generado esas adaptaciones, hemos llegado a un umbral y para volver a generar nuevas, tenemos que aplicar un estímulo mayor ya que ese umbral va aumentando al cabo del tiempo y aquí es donde ya entran en juego todas las maquinaciones que hagamos con las variables que comentabas al principio, Chus, de intensidad, volumen y frecuencia. Eneco, adelante. Sí, en relación a la sobrecarga progresiva, me gustaría añadir que al final la sobrecarga progresiva no es más que intentar meter la misma, o sea, dentro de, para poner, para hacer un ejemplo práctico, porque si no con muchas palabras puede que no se entienda, imaginaros que, sí. Sí, lo que quería decir básicamente es que habla que diferencia entre carga interna y carga externa, ¿vale? Ya te dejo. Eso es. Bueno, si quieres sigue tú, Carlos, así que yo he hablado mucho al principio. No, no, sigue tú, sigue tú, bueno. Carlos, no te vas a cortar rollo, ¿vale? Carlos, coméntanos un poquito, antes de que vuelva Eneco con el tema de la sobrecarga progresiva. No sé si nos puedes, porque tal vez no esté tan claro, ¿qué es esa carga interna y qué es la carga externa? ¿A qué te estás refiriendo concretamente? Y luego volvemos al tema de la sobrecarga progresiva. Lo que sería la carga interna sería la tensión mecánica, digamos, total a la que se ve sometido un músculo debido a la demanda que le ponemos a ese músculo para generar fuerza, ¿vale? La carga externa sería los kilogramos que le metemos en la barra. Y suelen confundir la sobrecarga progresiva con los kilogramos que le metemos en la barra. Por ejemplo, si dicha sobrecarga progresiva dependiera única y exclusivamente de los kilogramos que estamos levantando, entonces, por ejemplo, hacer una prensa inclinada nos aportaría cuatro veces más hipertrofias o mayores estímulos que hacer una sentadilla. ¿Por qué? Porque una prensa puede levantar 300 kilos sin ningún tipo de problema, mientras que la sentadilla con 100 kilos está más o menos sufriendo, ¿vale? Y entonces hay que diferenciar este tipo de factores. Al músculo le suena a las pelotas que tú estés levantando 300, 400, 500 kilos. El músculo únicamente entiende de esfuerzo, ¿vale? Y son las integrinas, que son un tipo de receptor que está en la superficie del músculo, de la de la barra celular, que son las que captan dichos estímulos mecánicos y lo transforman en señales químicas, ¿vale? Y entonces lo que captan esto sería el esfuerzo que tú le metes. Sí, la demanda a la que tú le ves sometida la fibra, al músculo, para generar fuerza. Y, por lo tanto, tú no estás sujeto, esto no está sujeto a lo que sea, a los kilogramos que estás prendiendo la barra. Porque si fuera así, por ejemplo, si pasamos de un press plano a un press inclinado, con el press inclinado nos generaremos hipertrofia. ¿Por qué? Porque está levantando menos que en el press plano. Sin embargo, esto simplemente ocurre porque, digamos, que la ventaja mecánica en el press inclinado es menor, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con este principio de la sobrecarga progresiva. Por lo tanto, carga interna, carga externa, ¿vale? Carga interna, digamos, la tensión a la que se ve generada un músculo o las demandas que le sometemos a la hora de intentar levantar una determinada carga y la carga externa serían los kilogramos que pone la maquinita o que pone lo que sea, ¿vale? Carlos, te voy a hacer una pregunta, pero voy a contextualizarla. Diferenciando un poco carga interna y carga externa, lo voy a tomar de otro deporte, como puede ser el ciclismo, también muy utilizado últimamente ya en el atletismo durante los últimos cinco o seis años. Carga externa sería, por ejemplo, los kilómetros totales que una persona corre o que anda en bici. ¿Cómo lo medimos? Bueno, pues lo medimos directamente con un GPS. Podemos ver cuántos kilómetros, ¿vale? Y la carga interna, ¿cuál sería? La potencia, ¿vale? Que yo ejecuto cuando voy andando, ¿vale? Podríamos mirarlo también desde un punto de vista fisiológico, que sería la frecuencia cardíaca. Hasta ahora lo que se ha hecho, se han medido los kilómetros totales, porque medir la carga interna en algunos casos era complicado. La pregunta que se me ocurre teniendo esto en cuenta es que para mí es fácil medir cuántos kilos levanto, porque no tengo que hacer nada más que poner los kilos. Por lo tanto, la carga externa la puedo controlar bien. Pero si ahora me dicen tres expertos, oye, Chus, no, lo que tienes que hacer es controlar la carga interna, o por lo menos ser consciente de que la carga interna va a ser la principal responsable de poner en marcha esos mecanismos que hemos estado hablando de la tensión mecánica. La primera pregunta que se me ocurriría sería, Carlos, ¿cómo puedo medirlo? ¿Hay alguna forma de medirlo que no sea el RPE? Dentro de lo que sería la hipertrofia, lo que sería básicamente la tensión mecánica va a depender de lo que sería la cercanía al fallo, hablando en plata. Entonces, claro, sin hablar de RPE, es muy difícil contabilizar o al menos mantener, digamos, un registro de esta carga interna, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo qué sé, tú puedes hacer un día tres repeticiones de 100 kilogramos en un ejercicio, pero a lo mejor ese día, yo qué sé, ha dormido bien, te ha dejado tu novia, te han despedido, y estás hecho polvo, y esos tres por 100 kilogramos básicamente van a hacer que llegue casi al fallo. Sin embargo, otro día, que esté bien recuperado, haya dormido bien, haya comido bien y demás, pues esos tres por 100 kilogramos va a estar a lo mejor muy lejos del fallo, va a ser incluso, puede ser incluso un calentamiento, que suele ocurrir muchas veces en el powerlifting con el peso muerto, que hay días que un determinado peso sale volando y hay otro día que parece que está atornillado al suelo, ¿vale? Entonces, claro, sin, en el caso de la hipertrofia, sin medir este RPE, lo puedes llamar RPE, RPA, fallo menos uno, fallo menos dos, como hace 20 años se lo miraba, fallo menos uno, fallo menos dos, o fallo, hoy se denomina simplemente el RIR o RPE, pues sin mantener un diario de, digamos, este graniente de esfuerzo, es muy difícil, por no decir imposible, si no nos acordamos de lo que comimos esta mañana, pues imagínate de las sensaciones que tuvimos la semana pasada entrenando. Entonces, ¿a nivel práctico valdría anotar el RPE diario? A mí me gustaría añadir algo que creo que es importante, va por otro camino un poco distinto al que comentaba Carlos, que es que nosotros, yo personalmente creo que, en el entrenamiento, sobre todo de hipertrofia, nos tenemos que asegurar de que ese aumento de la carga externa que hagamos, ¿vale?, a lo largo del tiempo, se traduzca en una mayor carga interna. Y esto, yo personalmente creo que se consigue, en primer lugar, con una correcta selección de ejercicios, porque eso al final va a ser lo que va a determinar el trabajo que van a realizar las fibras musculares objetivos, sobre las que queremos focalizar ese esfuerzo, y luego, aparte, otro factor fundamental, que es la estandarización de la técnica. Si nosotros, por ejemplo, haciendo una serie de 10 repeticiones con 100 kilos en cierto movimiento, estamos focalizando bien el esfuerzo sobre el grupo muscular objetivo, tenemos unas buenas sensaciones, ya sea a partir de una buena congestión o bien no en el propio entrenamiento, o bien sentimos que sí que nos ha generado agujetas en los días siguientes, que tampoco es un requisito indispensable, pero bueno, nos puede dar pistas de qué es lo que más ha trabajado. Bueno, pues si al final nosotros vamos aumentando paulativamente la carga, lo que sería la carga externa, es decir, el peso total de la barra, pero si nuestra técnica va variando, se va deteriorando, por ejemplo, nosotros antes hacíamos una excéntrica controlada de, por ejemplo, unos dos segundos y medio, tres segundos, con cierto agarre, cierto control, etcétera, etcétera, y nosotros vamos sacrificando todos estos detalles simplemente para meterle más kilos en la barra, al final, sí, la carga externa va aumentando, pero lo que es la carga interna probablemente sea la misma o incluso puede que menos. Y esto lo digo porque es un error muy, muy común que se ve bastante a menudo que una persona cuando empieza un nuevo ejercicio o inicia una progresión, una nueva progresión, al principio la técnica suele ser muy cuidada y como consecuencia se está focalizando muy bien ese trabajo, pero a lo largo del tiempo, a medida que se intenta aplicar esa sobrecarga progresiva e intenta aumentar la carga externa, esto que comentaba, lo que es la técnica se va deteriorando y como consecuencia realmente no se está produciendo una sobrecarga real. Sí, los discos en la barra han aumentado, esa persona puede tener la sensación de que está progresando, pero a nivel interno realmente no está logrando nada. Sí, lo que se termina en lo que son los ensayos de intervención como el fallo volitivo, ¿vale? El fallo volitivo sería el punto en el que ya no puedes completar una repetición sin sacrificar lo que sería la forma, ¿vale? Al fin y al cabo, si te pones a trampear, al fin está reduciendo lo que sería la carga interna en pos de un impulso o lo que sea. Te puede valer a corto plazo, pero a largo plazo normalmente esto va a conllevar a una sobrecarga de las estructuras pasivas, por lo tanto, molestias y lesiones y a largo plazo te vas a leccionar y vas a progresar menos. Eso es. Bueno, también el último punto ya he terminado, ¿vale? Aunque realmente, digamos, que el incremento de la carga externa no sea algo que debemos buscar, digamos, de forma proactiva, sí que es cierto que en torno al 20-30% de la ganancia de fuerza se ven únicas y exclusivamente debido a el aumento de la hipertrofia muscular, ¿vale? Y, por lo tanto, mantener un determinado registro de los pesos que vamos levantando nos puede valer para ayudar a determinar en cierto grado si nos estamos recuperando, si estamos progresando y demás. Porque si nos llevamos dos o tres años levantando siempre el mismo peso a las mismas repeticiones y con el mismo gradiente de esfuerzo en el mismo ejercicio, pues entonces, macho, aquí pasa algo. Porque si gran parte de la fuerza que se gana en sus retos entrenados va a depender ya de la ganancia de hipertrofia muscular y no se está ganando fuerza, pues es muy posiblemente que en este caso no se esté generando dicha ganancia de hipertrofia muscular al menos en los músculos que estés trabajando en dicho ejercicio. Eso es. De hecho, quería comentar esto y ejemplificar un poco o relacionar un poco los mecanismos que se comentaban antes, sobre todo el mecanismo de la tensión mecánica que aquí decíamos que lo que buscábamos era un reclutamiento y una fatiga de estas unidades motoras imaginaros que en la semana número uno de este plan de entrenamiento que estoy realizando en un ejercicio cualquiera, un press banca, un press banca inclinado, que soy capaz de realizar, por ejemplo, una serie a 10 repeticiones con 100 kilos dejando cero en recámara, o sea, lo que quiere decir de completo todas las repeticiones pero no sería capaz de realizar una sola repetición más, vale, aquí he conseguido reclutar y fatigar todas mis unidades motoras del pectoral, estoy consiguiendo una tensión mecánica muy alta, imaginaros que de 1 sobre 10 he conseguido meterle un estímulo de 9, ¿no? un estímulo muy grande, vale, van pasando las semanas y aquí lo que sucede es que yo cuando consigo meter este estímulo efectivo hay una adaptación, entonces con esta adaptación lo que va a pasar es que después si yo vuelvo a realizar una serie de 10 repeticiones con 100 kilos en este ejercicio seguramente haya podido reclutar las unidades motoras pero no he fatigado todas como antes lo había hecho, ¿por qué? porque cada una de las fibras musculares son capaces de producir más fuerza, por lo tanto para la misma carga externa que estoy levantando para el mismo número de repeticiones no se están fatigando todas las unidades motoras como he fatigado antes, por lo tanto para conseguir este mismo grado de esfuerzo para conseguir esta misma carga interna yo lo que tengo que hacer es o realizar más repeticiones o aumentar la carga, por lo tanto esta sobrecarga progresiva se puede entender cómo aumentar la carga externa para mantener una carga interna alta a lo largo del tiempo lo que quiere decir que como comentaba Carlos Mejías a medio largo plazo si no estás moviendo más peso para las más repeticiones o no estás realizando más repeticiones para el mismo peso quiere decir que no ha habido una adaptación y por lo tanto si no ha habido una adaptación seguramente yo no esté aplicando una carga interna correcta o algo estoy haciendo mal en el propio entrenamiento entonces nada era un poco para terminar de culminar esto no sé que si queréis comentar algo más vosotros no me gustaría hacer entonces un pequeño resumen y me corregís si hay algo que no he entendido bien he escrito ya unos cuantos folios creo que he escrito en 30 minutos más folios que en alguna asignatura de cuando cursé yo la carrera tres mecanismos principales el primero de ellos y sobre el cual podemos incidir directamente en la tensión mecánica que viene a decir que es la fuerza que ejerce cada una de las fibras es uno de los mecanismos que podemos incidir directamente aumentando la carga interna y repito esto no parece no ser baladí según lo que nos habéis contado aquí aumentando la carga interna y no necesariamente aumentando la carga externa porque si aumentamos la carga externa pero ha habido adaptaciones musculares no quiere decir necesariamente que un aumento de la carga externa conlleve un aumento de la carga interna aquí ha surgido la pregunta que le he realizado a Carlos Mejías muy bien como si es importante la carga interna que lleve un registro como lo puede hacer y la solución parece ser relativamente sencilla que es llevando un diario donde voy apuntando el grado de esfuerzo a mayor grado de esfuerzo mayor carga interna otro de los mecanismos que podía funcionar también como un propio potenciador de la tensión mecánica sería el estrés metabólico a mayor estrés metabólico entonces mayor reclutamiento de las unidades motoras y luego hay un tercer mecanismo que parece ser que desde el año 2010 ya hipotetizó sobre ello que el daño muscular no es una causa de esa mayor tensión mecánica o esa producción de la hipertrofia sino que parece ser más una consecuencia de una mayor tensión mecánica entonces un mayor daño muscular si es cierto parece ser que se ha visto que en periodos cortos si está relacionado un mayor daño muscular con una mayor síntesis proteica pero que esto sería debido a que dicha síntesis proteica va enfocada no a la creación de nuevas biofibrillas sino a la reparación de estas estructuras con lo cual a largo plazo no es tanta no sería tanta la relación entre el daño muscular y la síntesis proteica todo esto como ha apuntado muy bien Joseca al final hay que tener en cuenta también el principio de la sobrecarga progresiva porque si queremos crecer queremos aumentar nuestro volumen lo que tenemos que hacer es ir poco a poco generando una mayor carga interna no necesariamente como he apuntado antes una mayor carga externa y como ha terminado apuntando en eco esto se vería apuntado perdón donde tendríamos una propia percepción del grado de esfuerzo pero donde también seríamos capaces de ir metiendo más carga o aumentar las repeticiones porque no va a haber una carga interna mayor si no se cumplen alguna de estas dos condiciones no sé si he conseguido hacer un resumen relativamente rápido de lo que habéis comentado me he dejado algo en el tintero o queréis apuntar algo que lo he entendido mal no si está bien de hecho a mí normalmente González Vadillo suele decir que la hipertrofia es una consecuencia negativa del entrenamiento ¿vale? es lo que suele decir normalmente pues yo suele decir que por ejemplo en el caso de los deportes de estética la fuerza es una consecuencia negativa de la hipertrofia ¿vale? porque al fin y al cabo si nosotros conseguimos levantar es decir nosotros no debemos buscar deliberadamente la ganancia de fuerza sino que la ganancia de fuerza deben ir en consecuencia de una mejora de la hipertrofia y aparte estas son negativas porque más fuerza va a significar más kilogramos sobre la barra y más kilogramos sobre la barra mayor riesgo obviamente de cagarla y lesionarse es mucho más difícil lesionarse levantando 300 kilos en sentadillas que levantando 100 kilogramos en sentadillas por ejemplo que bonito lo que has dicho ¿no? lo que comenta González Vadillo de que la hipertrofia es una consecuencia negativa en un deporte de resistencia es probable que sí pero si lo que queremos directamente es hipertrofiar por supuesto que no es una consecuencia negativa y una consecuencia negativa sería la ganancia de fuerza otro de los apuntes tenía aquí hecho que también es interesante y que se ha empezado en el pequeño debate o esta pequeña clase al principio de todo es que tenemos que tener en cuenta como ha apuntado José K la especificidad ¿qué quiere decir esto? que si yo hago sentadillas lo que voy a mejorar van a ser los músculos implicados en la sentadilla y a pesar de que el bíceps esté implicado en la sentadilla si yo quiero hacer crecer mi bíceps la sentadilla no me va a ayudar en una alta medida ¿no? entonces es importante tener el principio tener en cuenta el principio de la especificidad no sé si podríamos pasar porque creo que habéis hecho unos apuntes excepcionales donde habéis resumido muy bien lo que nos dicen la literatura científica y los libros que leemos lo habéis puesto también a nivel muy práctico donde se ha podido entender bien y habéis apuntado de una forma muy interesante el tema del daño muscular como consecuencia me gustaría pasar un poquito para adelante ahora que ya conocemos un poquito más estos términos no sé si nos podríais hablar de la relación o cómo tendríamos que controlar el volumen la intensidad y la frecuencia del entrenamiento o de los propios ejercicios para hipertrofiar y aunque suene como muy naif o muy ingenuo no sé si podéis empezar por ejemplo Joseca definiendo qué se entiende por uno de estos parámetros ¿vale? no quiero dar por supuesto que todos entendemos lo mismo cuando estamos hablando de volumen ¿vale? entonces no sé si podrías volumen, intensidad o frecuencia lo que quieras los tres solo uno como tú quieras ¿no? pero no sé si antes podrías definirlo ¿vale? de una forma informal que lo podamos entender y después hablarnos un poquito de la relación de estas variables con la hipertrofia vale yo creo que antes de pasar a definir cada uno de estos términos lo más importante es decir que dependiendo del contexto en el que en el que estemos la definición va a variar y lo digo porque a la hora de describir por ejemplo la frecuencia intensidad o volumen si nosotros por ejemplo estamos hablando de lo que sería el entrenamiento puramente orientado a las mejoras de fuerza máxima por ejemplo para el powerlifting mi respuesta sería distinta pero en el contexto del entrenamiento de hipertrofia básicamente el volumen con el volumen lo que estamos definiendo es el trabajo total ha habido bastante debate en los últimos años sobre cuál es la manera más correcta de definirlo a veces se ha hecho a partir del tonelaje que es serie repeticiones carga que eso realmente de cara a la hipertrofia no es del todo útil porque descuida un factor fundamental que Carlos mencionaba antes que es el grado de esfuerzo y bueno de los últimos años sobre todo creo que fue Greg Nupols el que lo sacó a la luz o por lo menos lo hizo popular el sistema que más se está empleando es el de número de series de trabajo semanales que se realizan para cada grupo muscular en concreto y entendiendo como una serie de trabajo aquella que se realiza con un alto nivel de esfuerzo generalmente lo que sería el equivalente a un RP7 o superior o entre un RIR3 4 a RIR0 y esa sería la definición a día de hoy la más extendida sobre el volumen en cuanto al tema de la frecuencia sería el número de veces que entrenamos cada grupo muscular a lo largo de un periodo de tiempo que generalmente por temas prácticos se suele delimitar a una semana y por último la intensidad que en el entrenamiento de hipertrofia de nuevo se refiere principalmente a lo que se conoce como intensidad relativa que es el grado de esfuerzo y aquí pues usamos dos escalas principalmente que son el RPE y el RIR quizás el RPE de cara al entrenamiento de hipertrofia no es tan interesante como el RIR ya que el RPE permite valorar por ejemplo de manera un poquito más precisa quizás porque podemos hablar de un RPE 7 7,5 sin embargo el RIR lo que hace referencia es simplemente a lo que decía Carlos que se usaba de toda la vida que era lo de fallo menos uno fallo menos dos que al fin de cuentas es lo mismo que hablar de RIR 1 RIR 2 que son repeticiones en recámara son las siglas de REP sin RESERVE que sería en inglés y eso a modo a grosso modo sería la definición de estos tres términos no sé si me he dejado algo si queréis añadir algo vosotros también Eneco he estado realizando una búsqueda en Medline pero no he sido capaz de encontrarla rápidamente creo recordar que hiciste una revisión sistemática o análisis no me acuerdo muy bien con algo relacionado con el tema del volumen no sé si nos podrías hablar un poco del trabajo que hiciste y de las conclusiones de lo que observaste hicimos una una revisión sistemática que de hecho fue mi trabajo final de máster que estuviste tú como 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 tribunal Chus en este trabajo ¿no te acuerdas? sí sí me acuerdo y que está publicada ¿en qué revista estaba publicada? ¿te acuerdas? en la Journal of Strength and Conditioning Research que ahora es una revista de primer cuartil o sea bastante potente cuando la publiqué yo era de segundo pero ahora es de primero así que bueno puedo decir que es de primer cuartil es un artículo que tiene cierta seriedad y cierta importancia eso es es así como mi mi primer artículo como primer autor antes había colaborado en un par y este fue como el primero como primer autor de hecho que entró a la primera que suele ser bastante difícil que entre en una revista que lo mandes y que te lo acepten que básicamente lo que hicimos fue mediante unos criterios de inclusión lo que hicimos fue o lo que quisimos ver era cuál era el mejor método de cuantificación del volumen de entrenamiento cuando el objetivo son las ganancias de masa muscular entonces aquí metimos diferentes estudios que hacían comparaciones entre realizar diferentes números de series o mismos números de series pero con diferentes rangos de repeticiones algunos estudios que tenían en cuenta el volume load que es lo que comentaba Joseca de series por repeticiones por kilos otros estudios no lo tenían tanto en cuenta y lo que vimos aquí fue que básicamente lo que Joseca ha comentado que siempre y cuando el rango de repeticiones esté la mayoría del volumen de entrenamiento o del número de series esté entre 6 y 20 repeticiones más o menos que el grado de esfuerzo sea alto estamos hablando aquí de realizar 3 repeticiones en recámara o menos antes del fallo muscular contar el número de series es un método efectivo para cuantificar el volumen de entrenamiento entonces como comentaba Joseca pues al final de cara a las garantías de masa muscular si nosotros contamos el número de series que estamos haciendo estamos cuantificando de una forma bastante correcta el volumen de entrenamiento que estamos metiendo porque si no el volumen de entrenamiento se refiere al trabajo pues tendríamos que de alguna manera multiplicar el rango de recorrido de cada uno de los ejercicios en centímetros por las repeticiones que estamos realizando o sea sería mucho más complicado por lo tanto únicamente contar el número de series es válido o parece ser válido para saber el volumen de entrenamiento que estamos metiendo entonces en eso se basaba prácticamente mi trabajo y es que al final si nosotros estamos hablando otra vez con los mecanismos de generar una tensión mecánica alta y hemos dicho que vamos a generar una tensión mecánica alta cuando llegamos al fallo muscular independientemente del rango de repeticiones que estemos utilizando ya sea metiendo 6 o metiendo 10 o metiendo 12 repeticiones estamos generando una tensión mecánica alta si nosotros lo que hacemos es añadir series estamos añadiendo un mayor estímulo porque tenemos en cuenta que este grado de esfuerzo es alto por lo tanto el número de series nos está indicando las veces que hemos metido este estímulo no sé si me explico sería más complicado cuantificar el volumen de entrenamiento si nosotros tenemos una serie dejando 6 en recámara otra serie dejando 3 otra dejando 0 otra aquí ya sería mucho más complicado pero si el grosso del entrenamiento nosotros lo estamos metiendo con un grado de esfuerzo muy alto que sería de 3 a menos en recámara pues seguramente sea mucho más fácil cuantificar el volumen de entrenamiento Carlos Mejías no sé si quieres comentar algo al respecto o lo han explicado de una forma clara lo único que por ejemplo aclarar cuando dijo José que el tema de RP RIR normalmente cuando ya se habla dentro del campo de hipertrofia cuando se habla de RP que sería como grado de fuerza percibido se está haciendo referencia a exactamente lo mismo que el RIR pero van al revés por ejemplo un RIR 1 significa una repetición en recámara un RIR 2 dos repeticiones en recámara un RP 8 significaría dos repeticiones en recámara un RP 9 significaría una repetición en recámara y normalmente usar el RP desde un punto de vista psicológico para el sujeto que está entrenando es más fácil asociarlo a un determinado esfuerzo porque muchas veces tú puedes estar despistado en el entrenamiento y decir vale serie RIR 1 y te emparas un poco y ya no me vas al fallo o vas a un fallo menos 2 y demás porque no lo asocias bien una repetición en recámara y estoy haciendo 9 o 10 repeticiones es muy raro sin embargo el RPE es más fácil asociarlo psicológicamente por ejemplo un RPE 9 una repetición antes del fallo de cara al sujeto es mucho más fácil asociarlo que este RIR ¿vale? simplemente por el número de repeticiones que se realiza es un poco digamos es un poco más facilito ¿no? pero básicamente significa lo mismo solo que en escala inversa creo que lo habéis dejado lo habéis dejado muy claro el tema del volumen que es el volumen ¿cuál es el método que podemos utilizar para cuantificar el volumen? que lejos de lo que podíamos pensar pues parece ser que un método efectivo y hay literatura publicada al respecto uno de los artículos una revisión sistemática que hizo en ECOBAS y colaboradores es simplemente simplemente cuantificar el número de series siempre que esas series cumplan unas características que parece ser que suponen series que tengan un grado de esfuerzo alto entre 6 y 20 reps y un RIR 3 por lo menos y entonces en esos casos contar el número de series nos valdría antes de entrar en el tema de la frecuencia de entrenamiento mirad una pregunta que me ha venido a la mente y aquí es donde voy a jugar de abogado del diablo estoy delante de tres de los mayores expertos en el área de la hipertrofia y de lo que habéis contado hasta ahora yo con lo que os he oído podría utilizarlo para guiar a una persona para que hipertrofiara y voy a poner un pequeño apunte porque lo quiero poner un poco más difícil no estoy hablando de una persona que quiera que quiera llegar a un grado de excelencia que quiera llegar a la élite sino simplemente de una persona que quiere hipertrofiar y la pregunta que os hago es la siguiente si yo tengo en cuenta que es importante la tensión mecánica que es importante aumentar esa carga interna que como habéis comentado muy bien no va asociada siempre a un aumento de la carga externa si tengo en cuenta cuál es el volumen y una forma de aumentar la carga interna sería aumentar el volumen en este caso concreto aumentando el número de series que cumplan unas determinadas características 620 reps y un RIV3 si tengo en cuenta esto y lo sé ejecutar con mi desconocimiento sobre la hipertrofia porque una persona contrataría vuestros servicios y no mis servicios y repito no estoy hablando de una persona que quiera llegar a la excelencia sino simplemente de una persona que quiera hipertrofia y aquí puede empezar quien quiera de una persona que quiera y aquí ok